Respecto a los que tienen vísceras que les dicen no al proyecto, tal como ya lo poco que hayan podido ver les parece nefasto y con toda razón, porque basta con eso en este caso para darse cuenta que la cosa está podría, que es una defesa, un mamarracho. Y yo les digo que recuerden que rechazar equivale a rechazar la destrucción de Chile. No es rechazar algo bueno, un proyecto magnífico, un proyecto que podría ser bueno, no. Significa rechazar literalmente que se destruya Chile. Y aprobar significa aprobar la destrucción de Chile. De eso se trata, estimado amigo. Algunos dirán, bueno, es que hay que destruir Chile. Estas instituciones son nefastas, oligárquicas, reaccionarias, inigualitarias, inequitativas. Eso es lo que piensa la izquierda. Bueno, allá ellos, eso es lo que ellos piensan o creen o más bien dicho sienten y harán lo que les parece conveniente. Pero si usted no piensa así, si usted no piensa que todas las instituciones son oligárquicas, reaccionarias, inequitativas, que mal que mal hemos vivido muchos años con ellas y que el país está progresando, si usted siente eso, si usted por lo menos lo siente, entonces lo que le quiero decir es que rechace sin miedo. No vaya a caer en la trampa de la campaña del miedo que va a instaurar la izquierda, diciéndole, cuidadito con rechazar, porque entonces vamos a incendiar Chile de nuevo. ¿Queréis que le diga una cosa, señora, señor? Ok, si incendian Chile de nuevo, aún eso es preferible a la destrucción que vendría con una nueva constitución, tal como la está preparando la convención. Es preferible un incendio que puede ser apagado a una demolición completa del edificio institucional y las consecuencias no por una semana o un mes de disturbios, tipo el año 19, sino que por años, por decenios. Si usted dice, bueno, pero va a haber un costo, claro que va a haber un costo. ¿Cómo es posible pensar que cuestiones decisivas como estas no tienen costo? Claro que tienen costo, asuma el costo. Y asuma el costo pensando cuál es el costo alternativo.